El fútbol está de luto. En esta ocasión nos vestimos de negro para acompañar a Ronaldinho en uno de los momentos más devastadores de su vida. Quédate con nosotros aquí en Famous Close Up hasta el final para que te enteres qué está sucediendo con esta leyenda del deporte. En el último año, una de las leyendas del fútbol más importantes del mundo, Ronaldinho, ha cometido una serie de errores que desafortunadamente han dejado muy mal parada su imagen ante medios de comunicaciones internacionales. Sin embargo, para ninguno de nosotros es un secreto que el 2020 fue uno de los años más complicados de la vida y sobre todo en el mundo entero. Nos tuvimos que enfrentar a nuestros peores sueños donde no sabíamos qué iba a pasar con nuestros familiares más vulnerables. Para Ronaldinho la cosa se puso bastante difícil donde no únicamente tenía que enfrentar situaciones legales que tenía que arreglar rápidamente, sino sumado a esto, pues a finales del 2020, justamente en diciembre, él se enteraría que su madre dio positivo para la afección respiratoria. La cosa iba sumándose y poniéndose color de hormiga. Así que Ronaldinho pidió a todos sus fanáticos a mediados de diciembre del 2020 una oración por su madre, quien se encontraba muy mal de salud y esto fue lo que él nos dijo en aquel momento. Queridos amigos, mi madre está con la afección respiratoria y estamos haciendo lo imposible para que se recupere rápido. Está en un centro de tratamiento intensivo recibiendo todos los cuidados. Agradezco todas las oraciones, las energías positivas y el cariño de siempre. Fuerza mamá. De hecho, en diciembre de ese año, pues la madre fue trasladada al hospital de Porto Alegra, donde pues lamentablemente pasaría los últimos días de su vida. Amigos, desafortunadamente el día de hoy nos acabamos de enterar que Ronaldinho acaba de perder a su madre y la señora migueliña de 71 años de edad no pudo continuar dando la batalla ante la emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial y justamente hay muchos clubes que ya se pronunciaron con la noticia y la estarían confirmando. Uno de esos fue nada más y nada menos el club atlético, donde confirmarían la noticia de la siguiente forma. Es con gran tristeza que el club atlético mineiro recibe la gran noticia de la partida de doña miguelina, madre de Ronaldinho. La familia atleticana está de luto y comparte el momento de dolor con su ídolo. Que Dios te reciba con los brazos abiertos y consuele el corazón de nuestro eterno. Descanse en paz, doña miguelina. Amigos, en esta noticia también se pronunciaron grandes personalidades del fútbol como lo es Lionel Messi, quien a través de su Instagram le mandó un mensaje a Ronaldinho diciendo lo siguiente. Ronnie, no tengo palabras, no puedo creerlo. Solo mandarte mucha fuerza y un abrazo grande para vos y toda la familia. Lo siento mucho, que en paz descanse. Amigos, Ronaldinho ha sido una de las grandes leyendas del fútbol y de hecho su madre miguelina siempre ha sido su talón de Aquiles. Incluso en el 2005 cuando él recibió su trofeo del balón de oro en el Camp Nou, pues la persona que le entregó este gran galardón a Ronaldinho fue su madre. De hecho, en el 2013 la señora miguelina también atravesó por una enfermedad terminal de la cual ni Ronaldinho, ni ningún miembro de su familia, ni de sus asistentes quisieron hablar al respecto. Lamentamos completamente la partida de la madre de Ronaldinho el día de hoy. Los invito a pronunciarse con un mensaje lleno de amor para esta leyenda del fútbol y nos vemos en la próxima de Famous Close.